¡No están los Rangos! ¡Tunes y cadenas al igual que Jango! ¡Dios! ¡Aquí de la selva al igual que Rambo! ¡Te mato con una bala! ¡Puedes llamarme Rango! ¡Dios! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! Ciudad de México ¡Dámelo en tres, dos! ¡Hola, hola, Gacir! ¡Lo siento! ¿Otra vez quieren que me soplen la vela en un evento? ¡Qué mala condición! Tu próximo cumpleaños en mi barra de prisión ¡Sí! ¡Porque yo lo vine a matar! ¡Vespido de naranja y chinos! ¡El juego del calamar! ¡Sí! ¡Vos tendrías que estar acá atrás! ¡Te traje tantas barras para tu alcatraz! ¡Ay, loco, loco! ¡Yo lo tengo claro! ¡Tu FMS, cómo lo has ganado! En el juego del calamar no van de naranja Van de verde Se equivocó el Arrix ahí Uno Van de verde 100% O sea, jugaría algo ¡Qué traje! ¡Loco, loco! ¡Yo lo tengo claro! ¡Tu FMS, cómo lo has ganado! ¡Porque a los buenos de Argentina los habían echado! ¡Los buenos estaban presos! ¡Así que se las regalaron! ¡Oh! Bueno, mucho tiempo ¡Pero te salen dos cumpleaños en dos seguidos eventos ¡Para ver lo rápido que estás envejeciendo! ¡Oh! Es cierto, se había alejado mi campeón ¡Mua! Van de rojo los guardias, van de rojo Los participantes van de verde Papo en esa ocasión Pero yo aproveché Patrón a patrón No me eches la culpa De agarrar mi porción ¡Ah! ¿Entendiste? Soy tu némesis Creación del rap Como el Genesis ¡Ay! Tengo el GMG Hago salir a Marilyn de la torta Me siento Kennedy ¡Ay! Mantengo el foco a secas Soy tan bueno que hasta se la choco a letra ¡Ay! Dicen que yo solo soy un poco atleta Reconocer ya que soy de otro planeta ¡Ay! ¡Coco, cómo va! Entonces, hermanito, no me puedes avanzar No soy un robot, cretino Solo soy el mejor humano que en la vida ha existido ¡Uh! No ganarías ni al ajedrez ni a las damas Ni en tragedia, ni en comedia, ni en el drama De otro planeta te prendo llamas Juego al póker con Bradbury Crónicas marcianas ¡Ah! ¿Quién no es un astronauta? Dejo otro rastro Dejo otra pauta ¿Qué? ¿Entendiste, hermano? Hago que lluevan diamantes Es el cielo de Urano ¡Uh! ¡Oye, Colarriz, ¿qué pasaba? Visteis en Madrid como Maritea lo humillaba ¿Qué? Y Papo le dio la patada ¡Sí! Te gana el jugador de póker ¡Y le pega aún más la dama! ¡Ah! ¡No lo veis! ¡Tanto que del ajedrez me habla el güey! La del 11-S es un enroque Y lo sabéis Por las torres Estoy en el puesto del rey ¡Uh! ¡Se ha caído! ¡Guau! Mira como flipa Maritea con esa rima ¡Uff! ¡Uff! Está muy bien vendida Le voy a dar el 3,5 Creo que este round es palenano Fíjate lo que te digo Me gustan más Cómo vende las rimas La riks Pero para mí este round A ver cuánto me sale De Gazil por 1,5 Vamos a seguir ¡Buen, ven, ven, ven! Ahí lo ¡Uh! ¡Dale, dale! Traca, el minuto de propuesta En 3, 2, 1 ¡Se sabe bien que yo le he elegido al brother Y el tío va de chulo desde las presentaciones Viendo a tu presidente ¿Qué cojones? ¿Cómo habla un argentino De malas elecciones? ¡Eh! Retrasado ¿Cómo te has clasificado? ¿Cómo tu presidente? ¿No lo has notado? ¿Otra vez que Argentina Se arrepiente de lo votado? ¡Por favor! Entra por la votación Yo palizón tras palizón Estoy porque aquí Soy mi campeón Tú porque Sweet Pain Le tiene miedo al avión ¡Oh! ¡Ya está! ¿Cómo iba a entrar? Se fue Sweet Y los niños empezaron a llorar Nos han cambiado al dulce Por un vegetal ¡Oh! ¡No lo creo! Solo le golpeo ¿Cómo va a ganar este feo? Desde que ganaste Wos Ha perdido devolver su trofeo ¡Oh! ¡Por favor! Y me hablaba de Saturno en la anterior De diamantes te llueven un montón Pero te toca gacir Así que de anillos ¡No! 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 ¡Habla de...! No me gusta el enfoque del minuto Para mí también tiene algo de premeditado Pero lo que no me gusta por encima de todo es el enfoque Creo que no es siriente Hablar de mi ley Hablar de las elecciones y tal Ya en directo no me gustó Por eso dije que había ganado Larry Porque no me gustó como lo enfocó al minuto Se equivocó yo creo No es inteligente estratégicamente Si es darse un poco un tiro al pie Javier mi ley No manches Espero que el pecho se ensanche Le gano con otro enganche Quiere ser presidente con menos votos Otro Pedro Sánchez Se arrepientes de lo votado Rapeas como España Pero mucho del pasado Este tipo es un boludo No es el primero Al que le gano un cuarto oscuro Entendiste, es muy fácil Este niño me suena muy básico No vino Sweet Pain a la party Pero yo no soy Sweet Pain Yo soy tu Sugar Larry No, 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 no De encima dice que perdió el avión Si le pego como Holyfield ¿Cómo habla de aviones? Adelante de Dominic Puto pendejo, te alegro Está viendo el reflejo Habla de España en esta ocasión Callate pendejo Yo también salí campeón Repetar los rangos Tunes y cadenas al igual que Yango Dios Salir en la selva al igual que Rambo Te mato con una bala Puedes llamarme Rango Dios Es que locura Lo que transmite Lo que transmite Larix Cuando se cree el personaje Y responde casi todo Para mí son dos O sea, dos puntos de respuesta Si son cuatro respuestas Flipas, hermano Muy buen enfoque de la batalla Y pone en un aprieto a Gacir El niño doble sentido Y referencia Y yo la voz de la experiencia Ustedes eligen su preferencia O la alta cultura O la alta eficiencia Es un calvario Un sistema mecanizado No me sorprende arriba de un escenario Porque yo soy un templario Vos tan Silicon Valley Y yo tan plaza de barrio Calma, calma Que tenemos mucho espacio Porque no reconocés Que pensás despacio Tenés más reps Que SportsCenter Visto en un gimnasio Pendejo Te juro que con golpes te alejo Que no eras el arcángel Gabriel Hijo de puta Hoy te toca con el apocalipsis De San Lucas Como la Biblia Niño, te falta mi rap Mi ritmo Mis líneas Te falta acoplarte a la base Y te aviso que Flow No echa a largar la frase Como lo hace Ya está Le metí el pene Otra vez pierden octavos Este nene Miren Me siento un poco más fat n Del doble sentido Me lo tiro el memo Yo te aniquilo Con un contenido bueno En los dobles sentidos Yo siempre he sido fuego Pero el culo te he partido Usando un estilo nuevo Y me habla de plaza diario Aunque sí Tienes más plaza Que mi vecindario Pero no es el más calle Del escenario Porque tú ves a Madrid Como te pito Ve a tu barrio ¡Oh! ¡Qué mujer animal! ¡Qué locura! ¡Venga de repetir en el conjunto! Repito justo Repetí el título de España Y hoy el del mundo ¡Ah! Espera Insisto No me ganas en el ritmo Como hablas de Flow Pero tú te has visto Si parece un vídeo De YouTube Puesto a 0,5 ¡Oh! ¡Por favor! ¡Entonces yo soy el mejor! El Arcángel Gabriel Ahí se equivocó Ningún Arcángel Podría ser padre de Dios ¡Última, última! ¡Oh! ¡Me quedré, Fe! ¡Así que ya te estalla! Flipas, ¿eh? ¡Así que se calla! Flow no es alargar la frase Injusticia no es alargar la batalla ¡Guau! ¡Qué minuto! ¡Hostia! ¡Qué minuto! ¡Hostia! ¡Qué minuto animal, eh! ¡Guau! ¡Qué minuto, bro! No, no Ya sé que la cuarta respuesta Recordad que estoy contando Cada dos respuestas un punto Porque se cuenta respuesta 0,5 ¡Hostia! Para mí ganaba el Arrix Pero este minuto Yo no lo valoré tanto en directo, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué locura! Este minuto de decirlo Lo mejor que ha hecho A ver qué me sale Réplica justa Exacta Estoy con este pibe ¿Quién es este pibe? Danger, estoy con... ¡No! ¡No! Yo creo que Gacir Fuerza la réplica aquí, ¿eh? La fuerza... O sea Había analizado Bien la batalla Pero el minuto El minuto de respuesta Que hace es una barbaridad Y hay que valorarlo Porque responde todo Con doble sentido Finos Al hilo del argumento Para mí es réplica La verdad Esta es la primera batalla Que ha cambiado Mi sensación A mí en directo Me dio sensación De que había ganado Larrix Bueno, superior Gacir Pero por cero y medio La batalla está En réplica Que ha cambiado Más de la segunda batalla